suscríbanse a mi canal esto se lo digo a las mujeres que tienen una relación tóxica que están viviendo una relación tóxica y tienen apego no dejan ir a su pareja no se liberan ellas mismas no se empoderan siguen con la autoestima baja sienten que no merecen uno a un amor de verdad profundo sienten que solamente quieren cambiar esta persona en realidad no es amor como expliqué en el vídeo anterior es mendigar un poco de cariño un cariño pobre no rodrigo lo que él me da es amor no no es amor el amor es otra cosa el amor es que él comprenda tus necesidades que él te proteja que él no te engañe que él no sea infiel etcétera 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 muchas de estamos de esta persona de esta chica muy buenas personas no tengo nada malo para decir esto que hago es para ayudarlas esto es para ayudarla no es para otra cosa es para elevar la vibración no para traer más dolor a la persona en el mundo si hay bastante dolor bastante sufrimiento estas mujeres buscan todos los días amarre preguntan un brujo preguntan otro brujo y por por qué no pueden ver esto que digo yo porque la mente la bloquea no les permite es tanto el apego es tanta el temor a empezar solas de nuevo a llenarse de poder es tanto el miedo a cortar una relación tóxica tanto apego se generó que la persona sigue y ni siquiera entiende por qué sigue y dice esto es amor no no es amor y van a seguir en ese nivel de conciencia buscando un brujo buscando otro brujo encargando un amarre encargando otro amarre el amarre de de amor de tal persona el telecomando sexual para dominar a tal persona el hechizo de la vagina y una serie de amarres que encima pertenecen a la magia negra o a la baja vibración pero también podría ser que esta persona digan bueno voy a probar con la magia blanca si tú vives una relación tóxica o una relación de mierda directamente como lo digo yo puedes hacer magia blanca roja verde negra que la persona con la que tú estás teniendo esta relación enfermiza o tu ex si es que con él la tenías no va a cambiar el cambio es un proceso de conciencia y tú todo esto no lo vas a entender hasta que no hayas hecho probablemente varios amarres no hayas comido suficiente mierda y no te haya golpeado lo suficiente solamente en ese momento puedes hacer el salto cuántico de entender de comprender de lo que hoy está velado para ti que tú no puedes ver otra cosa más que que esta persona vuelva a mi lado como sea porque eso es amor rodrigo como suelo escuchar todos los días por supuesto que en algunos casos es amor no estoy diciendo que no hay que no se entienda mal este vídeo lo mismo que el anterior pero la persona puede comprender que algo no le hace bien que una relación no va a funcionar que una relación es tóxica que una relación es de mierda solamente cuando hace el salto cuántico solamente cuando comprende eleva el nivel de vibración y comprende y dice basta me quiero empoderar quiero trabajar en los merecimientos personales quiero realmente empezar a pensar y a sentir y a vibrar en el nivel de que merezco prosperidad salud dinero y un amor hermoso un amor profundo no esto lo que pasa que tu autoestima no te permite ver esto entonces hay que comer mierda hay que pasar por brujos que te van a vender amarras y hay que darse hostias como dicen los españoles hay que darse golpes y golpes y golpes hasta poder ser consciente elevar un poquito la vibración y decir basta esto no lo quiero más en mi vida a veces las personas para dar este salto tardan seis meses un año dos años tres años está dentro de lo normal porque porque hay gente que no no resuelve el duelo el darse cuenta que una relación no va a ser feliz y empezar a desconectarse emocionalmente a veces necesita años yo siempre cuento que he conocido una persona que me ha consultado que nueve años estuvo sin entender todo esto intentando amarres y trabajos de brujería y la santería y la palería y la brujería mexicana y a tal o cual brujo argentino y y nada de nada y nada de nada la necesidad de ser querida aunque sea con un amor pobre con un amor lleno de miseria pero miseria no por una cuestión de dinero por lo carente por lo pobre del amor porque qué calidad de amor hay si si tu hombre el hombre que tú dices es mi hombre y yo lo amo rodrigo y no puedo cortar la relación porque lo hago y eso es lo más importante si ese hombre que tú crees que te ama no se pone en tu piel no conoce tus necesidades no trata de llenar tus necesidades no te protege en la vida te miente es infiel un día dice una cosa un día dice la otra en los hechos no está el amor en la energía de la persona no está el amor presente tú dices o una mujer en esta situación suele decirme rodrigo pero yo lo conozco yo a él lo conozco mejor que usted y sí lógico tú ha vivido 1 2 5 10 años y ha perdido años con esta persona es verdad yo no hubiera perdido tanto tiempo al menos hoy con 46 años y con y con bastante experiencia en todo esto yo no pierdo el tiempo con gente tóxica o con relaciones de mierda la corto inmediatamente porque me doy cuenta que no me hace bien y que a veces yo tampoco puedo ayudar a que una persona salga de lo tóxico a veces uno puede hacer algo puede poner un poco de onda pero la persona no está preparada para entender no está sintonizada para entender la señal del universo y cuál es la señal del universo rodrigo dice alguna gente bueno está este vídeo yo que te estoy diciendo esto no porque yo sea importante yo no soy importante pero quizá este mensaje puede ser importante para ti no porque yo sea algo importante yo no lo soy yo no tengo el ego desproporcionado que me crea que soy algo importante un día no va a estar más mi canal en youtube probablemente o lo borro yo o me lo borra youtube por alguna denuncia porque evidentemente las cosas que digo yo no no va contra el negocio de algunos malos brujos no brujo malos malos brujos que al final no son brujos o malos llamanes que al final no son llamanes no estás preparado preparada para captar la señal del universo que es ver este vídeo en este momento y decir si me doy cuenta que no estoy con tal persona por amor o no quiero que regrese tan persona con amor lo que me pasa a mí no es amor es una necesidad de recibir un cariño pobre porque prefiero eso y no nada y porque no prefiero eso y no nada porque no sé estar solo porque no sé estar sola porque no me quiero porque tengo temor de estar sola o solo porque siento que no merezco algo mejor por eso vuelvo a esto vuelvo siempre a lo mismo y yo le pongo palabras hermosas y digo esto es amor el amor es el sufrimiento de todos los días de meses de años de estar con una persona que de pronto un día te dice una cosa linda te dice te amo y tú te haces todo un cuento de hadas y después te maltrata tres cuatro meses y después un día te dice te amo y hay tus sedes y estás dispuesta a todo y lo quieres ayudar y esta persona no quiere ser ayudada porque así como tú no comprendes que esto es amor la persona no comprende que también esto no es amor persona no lo comprende por eso se llama esto una relación tóxica o como le digo yo una relación de mierda y por supuesto que esto te va a llevar con 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 señales o con guías oscuros porque el universo se comporta si tú atraes a tu vida porque no tienes el nivel con de conciencia necesario para atraer algo mejor no no sientes que mereces algo mejor no tienes la vibración elevada no tienes esa sensación de merecer la felicidad no tienes la autoestima alta tienes todo bajo o todo es armonizar entonces tú atraes a guías oscuro que son los guías oscuros muchos de estos brujos que te van a decir bueno vamos a hacer el amarre vamos a hacer el amarre son 400 dólares son 500 son 1500 entonces este hombre que tiene una relación de mierda contigo va a pasar a ser un príncipe azul como en un cuento de hadas como cuando tú escuchaste de niña un cuento de hadas va a ser así este hombre no no va a ser así no va a ser así porque lo dice rodrigo porque tengo 22 años haciendo esto porque este trabajo lo hacía mi mamá y lo hacía mi abuela lo así lo hace todavía mi tía y lo hacía mi hermana fíjense si yo no tengo experiencia en todo esto tengo cantidad de amigos que se dedican al mismo trabajo que yo en todas las líneas de trabajo en la magia negra en la magia blanca en en el tarot en la evidencia en el reiki en la sanación tengo acceso a mucha experiencia y yo les aseguro que no es posible rodrigo lo que pasa que su magia no es lo suficientemente poderosa usted no es un mago poderoso un brujo poderoso entonces por supuesto que no puede cambiar usted a un hombre así mentira es mentira yo siento que me conecto con el universo con con mis guías con con los seres espirituales con mi doble cuántico de una manera profunda y muy honesta por eso hago un vídeo así no estoy diciendo que todos los brujos que venden amarres son estafadores algunos si creen pero lo pero de la misma manera como no hay nivel de conciencia alto de la misma manera que tú crees que amas a tu ex pareja que tiene una relación tóxica contigo y tú también crees que él te ama a ti y que esto es amor y que simplemente con un amarre todo va a ser solucionado hay brujos que creen de la misma manera que tú cuando observa la realidad es una realidad de fantasía no ve la realidad realidad de la fantasía o sea hay brujos que tienen semejante nivel de auto engaño y muy baja vibración entonces claro todo lo ven a su manera en el día de hoy he visto un vídeo que me han pasado de una bruja que tiene cientos de miles de suscriptores rodrigo seguro que usted la envidia por eso seguro que usted la envidia por eso habla de esta bruja no tengo necesidad de envidiar no siento que la envidia sea una cosa buena ni pretendo tener cientos de miles de suscriptores porque un canal como el mío no es para cientos de miles de suscriptores empecemos por ahí esta bruja con un plato y un ritual muy tonto de magia ritual siente que puede si tú haces ese ritual cambiar años de mala suerte en el amor en el dinero como dice ella eso no va a pasar por más fe que tú tengas porque es un proceso mucho más largo una magia ritual donde tú pones un plato dos veladoras y dos ajos dos limones y dos tonterías no va a cambiar tú tienes un nivel de vibración un nivel de conciencia una autoestima una sensación de merecer tenés un karma tenés una historia constelás historias de tu familia buenas y malas o sea es mucho más complejo el ser humano no es que la persona que es energía es cuerpo mental cuerpo emocional cuerpo físico se soluciona con un ritual con un plato y dos veladoras dos limones dos ajos o dos tonterías más eso es una magia ritual básica para gente que entiende de una manera básica la brujería la magia el yamanismo la autoayuda la sanación es una es una manera elemental por supuesto que si tú haces ese ritual con fe te va a sentir bien cinco horas después de cinco horas después de un día va a volver tú tu misma manera de ser de antes la que te metió en todos estos problemas la que generó todo este karma porque de tu realidad tú eres responsable y en ese momento que te va a decir la bruja está que tiene 200 300 400 mil suscriptores no lo sé exactamente que no has tenido fe que no has hecho bien el trabajo que lo hace lo tienes que repetir bueno puede ser claro hay que repetirlo pero es un proceso más largo la sanación no es sólo magia habitual hay que trabajar lo energético lo emocional lo psicológico hay que desarrollar la intuición hay que desarrollar el tercer ojo hay que desarrollar la inteligencia emocional hay que saber comunicarse hay que entender las cosas tal cuáles son no hay que auto engañarse hay que auto engañarse bueno queda acá este este vídeo espero que llegue a la persona que tiene que llegar